Bueno, lo que ves es lo que hay. Hay formas de mejorar algunas cosas, pero ya hacer cambios radicales... Eso sería un mensaje potente. Y yo sé que el mío hubiera estado completamente desperdiciado si no fuera porque mis padres estuvieron allí muy... Ni la Rosa de Guadalupe da tanto de qué hablar como Shakira y Gerard Piqué, ante la noticia de su inminente separación. Lo cierto es que en torno a la ruptura de esta pareja no dejan de surgir más y más noticias. Uno de los hechos más recientes se registró el día de hoy en la mañana. Piqué acudió a la mansión que compartía con Shakira y sus hijos para poder llevar a los pequeños a la escuela. Pero ¿cuál fue la sorpresa que el futbolista se llevó? Cuando al llegar con su auto, él intentó abrir la cochera, pero no lo dejaron pasar. Según se dio a conocer a través de un video, podemos ver cómo el jugador del Barcelona llega a su ex casa. Y cuando intenta entrar por el estacionamiento, no puede abrir. Después lo vemos dentro de su auto mandando unos mensajes. Y luego arrancó el auto y se fue. Sin embargo, a los pocos minutos, él regresó para darse cuenta de que los niños ya estaban en la camioneta con Shakira. Y que la cantante sería quien los llevaría a la escuela. Después pudimos ver cómo se pusieron de acuerdo. Y ahora sí, Sasha y Milán se fueron con Gerard Piqué rumbo a su escuela. Al que sí atendieron, pero tampoco dejaron pasar a la casa. Fue al representante legal de Gerard Piqué. Este abogado le entregó al asistente de Shakira una carta. Con lo que ahora sí le podemos dar inicio a una probable querella legal por la custodia de los niños. En estos mismos videos también podemos ver cómo un vehículo de limpieza de la ciudad acudió a quitar el mensaje. Que un fanático le dejó a Shakira afuera de su casa. Una bonita declaración de amor, pero a Shakira no le pareció muy bella que digamos. Esta persona quien se identifica únicamente como Alex. En estos mensajes en inglés le decía a Shakira que estaba listo para casarse con ella. Como cereza del pastel se dice que otro fanático le ha estado dejando varias cartas a la cantante. Yendo a otro nivel dejando estas cartas en el buzón de su casa. Por ahora se desconoce si Shakira ha emprendido alguna acción legal en contra de estas personas. Mientras tanto los rumores en torno a la separación de la cantante y el futbolista siguen surgiendo. Muchos aseguran que Piqué sí le puso el cuerno a la cantante. Al parecer Shakira lo cachó, contratando una agencia de detectives. Ninguno de los dos involucrados ha confirmado o negado algo. Y es que por todos lados están surgiendo más y más noticias. De hecho en un medio se señaló a una chica de ser la tercera en discordia. Pero después ella salió a decir que ni siquiera conocía a Gerard Piqué. Y que si se atrevían a utilizar su nombre de nuevo, ella iba a emprender una querella legal en contra de quien sea. Esta misma joven aclaró que le estaban echando toda la responsabilidad para despistar a la prensa. Y mantener a la verdadera amante de Piqué en secreto. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.